Bienvenidos, sí, 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 a los que creían que no había clases, me demoré unos minutitos, sí, de verdad, no pasa nada, hola Sil, hola Hernán, Clau, ¿cómo te va? Sil, ¿estás con Lu? Hola Sol, ahí no te contesté porque ya estaba entrando, hola Paloma, ¿cómo les va chicos? De repente fue un día primaveral y de repente también hace frío, ¿no? Bien, sí, leo la mente hoy, a ver, Camila, está Camila, ahí leí la mente, bien, hola Sil, Nati, ¿cómo le va? Nuestra guía de ángeles, uh, 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 bien, ya estoy entrando en calor, te digo, con esta calefacción, voy a dejar de ver por aquí, siempre te conviene tener el control, esa, pero nunca lo vas a tener con Cristina en casa, bien, ¿hoy es viernes? Ah no, el viernes viene Lucio, sí, ya lo sé, parece viernes, el cuerpo lo llama, hola Agus, uh, Dani, bienvenida, me tiemblan las piernas, más, llegó Dani, ché, voy a parar, bueno, un ratito pa'o, ¿no? Vamos a aclimatar, vamos a cerrar la cama, muy bien, bueno, quito los, Lali, 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 nomás te, bien, voy a cortar los comentarios, ahí está alineado todo, sí, está perfecto, bueno, acompáñenme, vamos a comenzar, habitualmente comenzamos sentados, hay muchas veces que vamos a empezar también parados, bien, siéntense así, postura india, para los que son muy flexibles y les gusta el medio loto, pueden llevar un pie más arriba, pero yo no consigo empezar así, para no forzar ni las rodillas ni nada, bien, cerrar los ojos, apoyar los antebrazos en rodillas, descansando los antebrazos, pero mantenerlo todo servido, el primer minuto es para conectar con la respiración, encontrar la respiración, crear intenciones, que pueden ser para la clase, para cada uno, para la salud, para la familia, para otras seres que no están en este plano, para otros que están sufriendo, las manos hacia arriba recibiendo la energía desde lo celestial, desde lo místico del universo, traga un par de veces saliva, relaja el paladar, no bruxes, inhala llenos pulmones, exhala lento, bien, vamos a ir directamente hacer el ejercicio de respiración, que van a inhalar por una vez y exhala por la boca, siempre a través de garganta, uno de los beneficios de este ejercicio es, que vamos a empezar a estimular la columna y el cuello, no lo hagan, les quiero mostrar algo, para los que están medios duritos, tipo de cervicales, y exhalan, les voy a mostrar como es, la inhalación, llevan los codos arriba, y cuando exhalan, van llevando los codos bien lejos del pectoral, algunos les pueden molestar esto, con lo cual, al que les molesta mucho, pueden hacer esto, siempre mantienen los dedos por debajo del mentón y empujando, en la medida que empiezan a tener más flexibilidad, bueno, ahí si empiezan a mirar hacia arriba y hacia atrás, lo vamos a hacer 7 repeticiones, pero va a ser lento, me siguen, entrelazan debajo del mentón, traga saliva, un par de veces, comienzan, va, que tengan buena clase, inhalan, exhalan, como empañando un vídeo, abrí la boca, relaja el cuello, codos adelante, se tocan hacia el final, eso, ahí, inhala, lento, exhala, lento, sincroniza el movimiento con exhalación, inhala, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, y al otro lado, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, inhalas, exhalas, inhalas, Exhalas. Inhalas. Exhalas. Uno más. Inhalas. Mantén. Exhalas. Bien, relajan brazos, relajan el cuello, agarran las rodillas, mueven el torso, derecha, izquierda y adelante, atrás. Inhalas, exhalas, pasa ahí adelante. Haces estos movimientos, vuelven de nuevo, segundo set más veloz, entrelazan debajo del mentón, traigan un par de veces y comenzamos. Ahí, inhala. Este sería el ritmo. Tres más. Uno más. Relajan brazos, relajan el cuello, empiezan a decir sí. Inhalas, exhalas. Siempre la inhalación, la exhalación. Dicen sí. Luego el no, suave. Luego circular. Completo la derecha e izquierda. Y luego laterales. Como diciendo más o menos. Y luego sostienen sobre el lado derecho y con la mano derecha tiran el lado izquierdo. El brazo izquierdo estirado. Y luego, al otro lado, tiran del lado derecho con la mano izquierda. Suave al centro, agarran nuca, tiran hacia abajo, sin rodar la espalda, es decir, mantienen la espalda recta. Cambio, relajan brazos, extienden pierna derecha, extienden hacia la pierna derecha. Sin tiran, solamente llevan toda la intención hacia el lado derecho. Cambio izquierdo. Flexionan el lado derecha, extienden hacia el lado izquierdo. Vuelven, extienden derecha y extienden hacia adelante, entre las piernas, sostengan ahí. Bien, inhalan, suben brazos. Bien, la exhalación. Agarran el pie derecho con la mano izquierda, brazo derecho atrás. Flexionan pies. Vuelven, inhalan los brazos arriba, para el otro lado. Exhalan, toda la escena. Agarran el pie izquierdo. Cambio. Vuelven al centro, flexionan rodillas, manos al suelo. Se van a incorporar ahí. Planta los pies abiertos, 45 grados, extienden brazos hacia adelante. Mirá el suelo y mantenete ahí. No tienen que molestar las rodillas, tienen que sentir la apertura del pelvis. Bien, inhalan, brazos arriba. Manos al suelo, extienden piernas. Pien paralelos, abrazos separados. Pienes manteniendo las manos en el suelo, cargan el peso adelante. Cuello relajado, ojos abiertos. Bien, manos izquierda en el centro, flexionan rodillas izquierda, brazo derecho arriba, estirado. Cambio. Manos derechas al suelo, brazos izquierda arriba, flexionan rodillas derechas. Cambio. Cambio. Manos al suelo, talones arriba, flexionan rodillas, repiten, estiran, flexionan, talones en el aire. Respiran. En punta de dedos, es como bailan y nasa. Apoyan talones, extienden adelante, dejan caer hacia adelante el torso. Juntan pies, hacen lo mismo, levantan talones, flexionan, extienden piernas. Flex, extienden. Manos al suelo. Bien, mantienes extendiendo piernas, juntan talones que se toquen lado a lado. Ahora, palmas juntas, cruzan pulgares, van a ir subiendo sin tocar talones al suelo. Lento. Subí, subí. Extendés. Estirás, mantenete en punta de dedos. Ahora, cambia la garra de las manos, entrelaza los 10 dedos. Cruza pulgares, viene arriba en la punta de los dedos, índices hacia arriba, te estirás. Apoya planta en los pies. Y ahí mueven derecha, izquierda, pies junto al lado a lado. Uh, inhalan, exhalan. Bien, sostienen sobre el lado derecho. Ahí, estirando. Peso en la derecha, levantan rodillas izquierdas en el aire, patean la pierna izquierda hacia el lado izquierdo, extienden brazos hacia el lado derecho. Vuelven, juntan pies, inhalan, se estiran, exhalan, doblan hacia el lado izquierdo. Peso en la izquierda, levantan la rodilla derecha y ahí van pateando, extienden brazos. No colapsen el pecho. Vuelven, relajan la cabeza atrás, doblamiento de la espalda, levantan el pecho inhalando, exhalan, brazos atrás. Cambio, suban, flexionan rodillas, manos al suelo, estiramiento hacia adelante. Dejaste caer adelante, dejaste caer adelante, con las manos en el suelo, arquean columna, miran adelante. Exhalan, tocan frente en piernas, pueden flexionar rodillas si lo necesitan. Plank, pie izquierdo atrás, es un paso largo, el derecho. Mueven, caderas ahí, pecho arriba, caderas arriba, y baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, mantienen adelante. Apoyan rodillas, pecho arriba. De ahí van cola atrás, empujan, punto de flexionar en las rodillas, compresionan los dedos, caderas arriba, a la nuca. Inhalan, exhalan. Bien, nuevamente, postura de plank. Y empiezan a llevar rodillas derechas al codo y a la izquierda. Fuerzan los brazos, fuerza en el abdomen. Ahora, hacia adelante. Apoyan rodillas al suelo. En el abdomen, postura del niño, o niña, extiende. Aprovechad el estiramiento de la espalda, también llevar compresión en rodillas. Ahora, se van sentando en talón, así, se van parando, y van llevando peso a las rodillas. Tienen que ser siempre saludables, sin dolor. Bien, manos adelante, postura del plank. Lleva cruzado. Hacen un pequeño salto, si quieren ahí. O, una y otra. Cambio, rodillas al suelo. Empeine, se extiende, niño postural. Bien, manténganse las palmas abiertas, el ancho del mat. Y en rodillas, van llevando peso hacia adelante. Ahí. Y empujan, rechazan el suelo. Vamos, pasos hacia abajo. Vuelven atrás, ahí. Uno. Dos. Eso, atrás, bola. Tres. Cuando llegan ahí, se acuestan, levantan el pecho. Eso. Vamos. Uno más. Mantenete ahí. Vuelven atrás. Extienden. Descansan, reposan, me voy a decir. Bien, en rodillas, apoyan los dedos. De ahí van a la puntura de la carpa. O, adho mukha. Talones arriba. Un pie adelante. El derecho juntos. Utikatasana. Con rodillas juntas. Y simultáneamente, ahora, entrelazan los dedos por detrás. Extienden hacia delante. Bien. Inhalan. Utikatasana. Brazos arriba. Palmas contactuarsen sobre el lado derecho. Eso, ahí. Utkatasana. Palmas juntas, tuercen sobre el lado izquierdo. Manos al suelo. Estiran adelante. Columna de mono. Frente en pierna. Por debajo de la rodilla. Plank. Una pierna. La otra. Bien. Ahí se acomoda. Luego viene el chaturán. Es una flexión. Posa adentro. Extienden brazos. Pecho arriba. Pregas arriba, adolta. Bien. Inhalas. 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 Mantenete ahí. Una cuclilla mantendo el peso hacia adelante. Vuelven. Ahí con las manos. Equilibren las cuclillas. Manos en rodillas. Espalda recta. Brazos arriba. Entrelazan diez dedos. Extienden palmas hacia arriba. Intenta extender brazos. Bien. Vuelven a relajar brazos. Entrelazan diez dedos por detrás. Extienden brazos. Van llevando el torso entre las piernas hacia abajo. Intentando tocar frente en el suelo. Levantando brazos. Estando atentos por el equilibrio. De no rodar. Bien. Sueltan el agarre. Extienden brazos. Llevan peso a talones. Apoyan codos. Extienden piernas. Sin apoyar la cabeza. Y desde ahí empujan las palmas. Extienden brazos. Y van a llevar manos hacia adelante. Pie izquierdo adelante. Pie derecho. Inhalan. Suben brazos. Palmas juntas. Pulgares al centro del tercer ojo. Cerra los ojos. Pulgares al centro del pecho. Relajan brazos. Ahí va. Mantienen la quita. Bien. Nuevamente. Un katasana. Inhalan con las piernas juntas. Brazos arriba. Y van llevando la cola hacia atrás. Mantienen los brazos bien extendidos. Podéis ver bien ahí. Podéis ir más hacia abajo. Y ahí va girando los brazos. Apoyan primero el codo izquierdo. Brazos extendidos. Brazos derecho arriba. Contra la respiración. Cambio. Manos al suelo. Extendés. Un katasana. Levantan los brazos. Cola atrás. Exhalan. Mueven los brazos. Sobre el lado izquierdo. Extendidos. Brazos izquierdo arriba. Cambio. Manos al suelo. Estiramiento hacia adelante. Columna de mona a mono. Miran adelante. Arquea. Exhalan. Tocan frente y pierna. Plank. Manos al suelo. Y llevan una pierna atrás bien extendida. Luego la otra. Te mantenés ahí. Bien. Van a llevar pie izquierdo por fuera. Brazo izquierdo arriba. Lo estirás. Apoyar rodilla derecha al suelo. Empeine. Mano izquierdo en rodilla. Empuja y cambiando más hacia atrás. Es así levantado. Con la espelda hacia adelante. Flexionan la rodilla. Está un poquito complicado. Pero no es posible. Agarran con la mano izquierda. La mano derecha queda en el soporte del suelo. Tiran. Uff. Se siente el estiramiento. Con los que querían yoga, acaban. Vamos a ti. Respirá. Cambio. Relaja. Extienden pierna derecha. Mantienen mano izquierda al lado del pie izquierdo. Pasan el peso hacia el lado izquierdo. Brazo derecho arriba. La pierna derecha en el aire. Firme. Cambio. Mano derecha al suelo. Brazo izquierdo arriba. Viva. Viva. Cambio. Manos al suelo. Pierna izquierda atrás. Clank. Pierna derecha por fuera. Eso. Brazo derecho arriba. Eso. Rodilla izquierda al suelo. Empeine. Mano en rodillas. Y de ahí van empujando y mirando hacia atrás. Creando una torsión. Tienen que inhalar y exhalar. Uff. Estén calor. Bien. 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 Vuelven. Las manos al suelo. Flexionan rodillas. Agarran el pie. Se subleve. Y luego van llevando peso hacia adelante y van tirando. Esto lo tienen que hacer paulatino. Se siente. Suelta un suave. Manos al suelo. Extiende. Pierna izquierda. Derecha en el suelo. Mano derecha también en el suelo. Extiende bien a la izquierda. Brazo izquierdo arriba. Cambio. Mano izquierda al suelo. Caliña caderas. Brazo derecho arriba. Manos al suelo. Pierna derecha atrás. De aquí viene el Chatsuranga. Cobos adentro. Pecho abajo. Sin tocar. Y de ahí hacen el movimiento. De curva mukha. Quedan las piernas en el aire. Adho mukha. Ahí hacen un descanso. Medio ficticio, ¿no? Porque están empujando. Y nada. Exhalan. Bien. Levantan talones. Pí izquierdo adelante. Solo. Talón derecho abajo. Ahí. Estiran en la pierna. Mána izquierda en el suelo. Brazo derecho arriba. Talón derecho en el aire. Otro tipo de triángulo. Cambio. Mána derecha. Talón derecho siempre arriba. No ahí ahora. Arriba en Dios. Brazo izquierdo arriba. De aquí nos vamos al guerrero uno. Flexiona en provincia. Eso ahí. Miran adelante. Brazos arriba. Y empiezan a llevar brazos atrás. Miran adelante. Y ahí va. Brazo derecho por debajo de la izquierda. Llevan en peso hacia adelante. Fíjense. Se alinean la columna con la pierna derecha. Un paso adelante. En el aire. Pierna derecha en el aire. Por encima de la izquierda. Entrelazan van a la postura del águila. Intentan llevar el empeine por detrás del gemelo. Las palmas juntas o pueden trazar diez dedos. Aprestas piernas. No las pienses. Hacela. Cambio. Pierna derecha nuevamente atrás. Bien extendida. Apoyan el empeine en la rodilla. Y empujan un poquito las caderas. Y van a llevar en postura de submission. Los antebrazos y los codos al suelo. Con el propio agarre. Van a subir. Van a relajar el agarre. Brazos arriba. Empujan cara hacia adelante. Palmas juntas. Tuercen sobre el lado izquierdo. Sueltan el agarre. Manos al suelo. Empujan caderas. Luego de esta viene un doblamento de la espalda. Encontra la respiración que va cambiando. Si no cambian, me cuentan. Así lo hacemos cambiar. Bien. Desde ahí. Tu inhalas. Sin llevar la cola atrás. Van a hacer esto. Y de aquí. Levantan brazos. Eso. Vamos. Brazos atrás. Sienten en el estiramiento al suelo. Correcto. Manos al suelo. Guardan para hacia adelante. Y de ahí. Extienden pierna. Talón derecho en el aire. Pier de izquierda arriba. Extienden. Flexionan la rodilla. Abren. Vamos pasando el peso en la mano derecha. Así que levantan la izquierda en el aire. Apoyan el pin por detrás. Y de ahí. Inhalas. Levantas caderas. Algunos van a decir. Uy. No te puedo seguir. Bueno. Vamos lento. Cambio. Mano izquierda. Al lado. En el suelo. Al lado de la derecha. Pierna izquierda arriba. Postura del plan con la pierna extendida. Y de ahí llevan. Pierna izquierda. Abierta. En línea con las manos. Van llevando las caderas abajo y sin tocar. Es ahí. Derecho plano. Y ahí te abrís. Hacia atrás. Vas a aprovechar esta apertura de piernas. Para llevar peso en la mano izquierda. Flexionan talones. Se sientan. Fíjense que quedó abiertas. Inhalas. Exhalas. Extendas. Uy. Se siente. Se siente. Se siente el estiramiento. Ahí te vas manteniendo. Vas encontrando respiración. Dispidación. Van extendiendo brazos hacia el lado derecho sin levantar caderas. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Imagínate que están en Disney. Sí. Levantan ahí el pecho. Bien. Van a girar las manos al comienzo del mapa. Vamos a armar la reversa. La vuelta. Siempre es en forma opuesta. Van simultáneamente girando la pierna derecha apoyando ahí. Levantan la pierna izquierda arriba. Vuelve adelante. Para el guerrero uno con el pie derecho plano. Y las piernas extendidas. Brazos paralelos. Y ahí mueve el brazo sin tocar el suelo. Solo ahí. Eso. Ahí, ahí, ahí. Reversa. Siempre con los brazos extendidos. Zuc. Vuelve adelante. Intenta tocarlo al tobillo. Puede ser así no la tibia. Sin llevarla por atrás. Ahí abrí. Ya que estás ahí. Vas a llevar ahora mano derecha. Por dentro. En el suelo. También puedes tener un block. Un libro. Un termo. Brazo izquierdo arriba. Sin doblar rodillas. Aprenda pierna. Cambia. Manos al suelo. Sin mover las piernas. Así como quedaron. Aunque estén incómodos. Extendese hacia la pierna izquierda. Vas llevando el talón derecho. Es decir, de plano. Lo vas llevando arriba. Y de arriba. Y de arriba. La pierna izquierda. Arriba, arriba. Bien. Empujar el suelo. Recházalo. Rechazá con amor. Atlete ahí. Y ahora van flexionando la rodilla. No abriéndola hacia la derecha. Sino hacia adelante. Como intentando tocar la nuca. Levanta el talón derecho. Alta. Cambio. Abajo. Abajo. Adho mukha. Ahí recupera. Inhalas. Exhalas. Un poquito más intenso hoy. Pero bueno. Tiene que ver. Porque practicamos todos los días. Un día hacemos intenso. Otro día menos intenso. Vamos a cuclillas ahí. De cuclillas caminan las manos. Vamos haciendo todos los días algo distinto. De ahí manos en rodillas. Primero tienen que encontrar el equilibrio. Van a llevar con presión en rodillas. Después de estimular las manos en postura de res. Vamos con la música. Bien. Bien. Codo izquierdo en rodilla izquierda. Por dentro. Mano izquierda al suelo. Ahí van. Abrindo, 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 abrindo hacia atrás. Cambio. Vuelven en centro. Siempre en equilibrio. Trabajándolo. Inhalan. Exhalan. Codo derecho en rodilla. Mano derecha al suelo. Es un punto de apoyo. Brasa izquierda al suelo. Cambio. Manos las dos al suelo. Vuelven a extender brazos. Y vuelven a llevar peso a talones. Y ahora de aquí van a extender más brazos hacia adelante. Y extienden piernas a la ducca. Pueden hacer este movimiento de caderas para descomprimir. Y ahora de aquí van a llevarse a la izquierda. Y ahora de aquí van a llevarse a la cabeza. Y ahora de ahí van. Y ahora de aquí van a llevarse a la derecha. como la ven extendida, a la izquierda también, talón izquierdo intentando que toque el suelo y extiende hacia delante, mano derecha al suelo, pasamos un poquito el pie al lado derecho, levantamos la izquierda y extienden el brazo izquierdo arriba. Cambio de mano izquierda al suelo, brazo derecho arriba. Cambio de mano hacia el suelo, guerrero uno, ahí, flexiona la golecha, la brazo abajo, miralas, abajo, brazos arriba y atrás. Acaense, cambio, miralas adelante, brazos izquierdo debajo y derecho, entrelaza, como cuerdas, con el de las ameriteras y los de los codos, todos los oyes hacia delante, y le van a hacer un paso hacia delante, en el aire de la pierna izquierda, por arriba de la derecha, van a intentar llevar el empeño por detrás, se va sentando, tirando de codos hacia abajo. Cambio, pierna izquierda, bien atrás, apoyando rodillas, no estáis bien, sube y ya. Esto es para que le salen fotos, ahí se lo muestran a su familia, se lo digo, miren cómo los tengo. Bien, inhalan, sube, suelten el agarre, ahí, y van empujando caderas hacia delante, palmas juntas, no hacia atrás, ahí, codos izquierda en rodillas, y tienen que meter el abdomen, exhala, bien, manos al suelo, empujan caderas, inhalan, exhalan, y de ahí viene el doblamiento, levantan el pecho, brazos arriba, eso, y hacia atrás. Cambio, manos al suelo, vuelven a empujar caderas, van a lentamente levantar pierna izquierda, y llevan pierna derecha atrás, eso, flexionan ahí sí, van abriendo hacia el lado izquierdo, peso en la izquierda, pie derecho por detrás en el suelo, empujan caderas, hacia arriba, otro doblamiento, cambio, mano derecha, al suelo, pie derecho arriba, plank, en postura, con la pierna derecha ahí fuerte, pierna izquierda, en línea abierto, en línea con las manos, pie izquierdo plano, caderas abajo, y de ahí, brazo izquierdo arriba. Se van apoyando en la pierna derecha, flexionan, talones se sientan, les doy la espalda un ratito, extienden hacia el centro adelante. Así como quedaron, se quedaron. Cambia el aire, ¿eh? Extienden hacia el lado izquierdo. Si imaginaban el mar, vino el mar. Energía, ¿eh? Extienden la fuerza del océano, que penetre en nosotros. Para colmarnos de energía, de salud, brazos hacia el lado derecho, extienden la pierna derecha sin levantar caderas. Levantan el torso, hacen un giro sobre el lado derecho, van volviendo, extienden pierna, izquierda, derecha arriba. Eso, empuja. Mira, va a hacer un paso largo adelante. Pijialo plano. Levantan el torso, pierna derecha firme. Las dos firmes. Ahí me ha quemado. Bueno, las remolachas. Brazos extendidos, apagad y poné el fuego y el agua. Mano derecha a la tibia, brazo izquierdo arriba. Dejad el remojo en agua. Bien, mano izquierda por detrás, brazo derecho arriba. Vuelven a extender, mano derecha en el tobillo, brazo izquierdo arriba. Mano izquierda en el suelo, por dentro, brazo derecho arriba. Mano derecha en el suelo, extenderse en la pierna derecha. Talón izquierda arriba, pierna derecha arriba, bien estirada. Flexiona la rodilla, lleva el talón hacia la nuca. Cambio. Cambio. Pie derecho al suelo, postura del Adho Mukha. Tantenete ahí. Inhala y exhalas. Bien. Relizas al suelo, empeines, postura del Niño. Extiende el brazo frente al suelo. Recupera ahí, inhalando, exhalando por maris. Inhala y exhala por maris. Bien. Vuelve el peso hacia los talones, así que se van incorporando ahí. Relaja brazos a los costados. Miran adelante. Inhala y exhala por maris. Bien. Ponen palmas en postura del resto, cerrar los ojos. Bien. Y ahora caminan rodillas hacia adelante para la postura firme y fija, sentados ahora entre talones. Bien. En peines claros. Vayan chequeando las rodillas como están. Si necesitan las pueden abrir, nunca se levantan del suelo. Manos en pies. Cobos al suelo. Van a hacer dos sets, así que el primer set mantienen comos al suelo. relajan la cabeza atrás. Pueden ir llevando las manos hacia las tibias. Apoyan coronillas y se mantienen. Trabajamos el doblamiento en la espalda con presión en rodillas y tobillos. Estiramiento en peines. Bien. Vuelve con la ayuda de manos. Manos al comienzo del mat. Postura del plank. Extienden pierna derecha e izquierda. Chaturanga y flexión. Extienden brazos en peines. Un huamukha. Adonina. Inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. Profundo inhalan y exhalan. Caminan pies al centro. Lo juntan. Inhalan, suban. Extienden brazos. Entrelazan diez dedos. Flexionan rodilla derecha. Agarran la rodilla. Tiran hacia los brazos. Tiran a intentar agarrar el pie o van a abrir la rodilla en tal caso. Que no llegan a agarrar el pie. Se agarran el pie. Extendes la pierna. Intenta. Brazo izquierdo hacia el lado izquierdo. Vas abriendo la pierna derecha al lado derecho. Si no es la pierna extendida, pueden abrir la rodilla. Lo que sí tiene que tener es la pierna izquierda firme. Bien. Upa. Si se caen como estoy cayendo yo. Vuelven. Y recuerden que pueden también estar haciendo esto. Bien. Mueven la pierna o la rodilla al centro. Y cambien el agarre con mano izquierda la rodilla o el pie por fuera. Brazo izquierdo atrás. Y van mirando hacia atrás. Flexionan el pie derecho. Vuelven la pierna delante. Flexionan la rodilla. Apoyan el talón en el muslo. Cuidado con rodilla. Agarran el pie. Brazo derecho por detrás. Levantan el pecho. Empujan caderas adelante. Rodilla derecha atrás. Y hagan lo posible si pueden. Manos en postura de atrás. Relajan el pie derecho al suelo. Distribuyen el peso de igual manera. Relajan brazos. Palmas juntas en postura. Rezo. Cierran ojos. Bien. Abren ojos. Inhalan. Brazos arriba. Pesan la derecha. Flexionan izquierda. Entrelazan. Tiran hacia el hombro. Bueno. Pueden abrir la rodilla. Como ya les conté en la anterior. O agarran el pie. Extienden. Brazo derecho hacia el lado derecho. Izquierda. Pierna al lado izquierdo. Vuelven al centro. Pueden soltar con la pierna del aire y agarrar el pie con la mano derecha. Brazo izquierdo atrás. Y van lentamente mirando hacia atrás. Un costado. Cambio. Postura del árbol. Flexiona la rodilla izquierda. Fíjense. Cuidado en la rotación. Apoyan el talón. Planta el pie arriba. El agarre es por detrás por dentro. Brazo izquierdo por detrás. El torno. Y ahora van a intentar manos en postura de rezo. Cambio. Mi izquierdo. Junta a los pies. Palmas en postura de rezo. Cierra el ojos. Distribuyan el pie de igual manera. Ahora van a intentar manos en postura de rezo. van a sentir que se mueven, bien, postura del arco, agarra un pie derecho por dentro, fíjense, se lo estoy aclarando porque los que salen en las primeras clases suelen agarrar por fuera y girando la mano, mantienen la mano derecha arriba y agarran por dentro, tobillo, juntas rodillas, brazo izquierdo arriba, en el río hay olorcito a remolacha quemada, patean, extienden brazo izquierdo adelante, pero, bueno, quédate quietita, patean y extienden, una, así no me voy a poder concentrar, vamos, patean, vamos, vamos, vamos chiquita, vamos sol, vamos Nati, vamos para la mano, ahí esta tu postura, patean, fa, cambio, ese Raul, como esta Isla, agarra el pie izquierdo por dentro, se lo voy a recordar porque esta Nati que es primeras clases, esta sol es mano derecha, el codo izquierdo, el codo que esta en la parte interna, no la fea donde tienen que poner crema, ahi, agarran, flexionan por dentro, fíjense, cuando agarran por dentro el hombro, se esconde respecto al derecho ahora, y aqui lo que se esmeren, bien, brazo derecho arriba, inhalas, patean, baja la cadera izquierda, no abras las caderas, eso, miran adelante, mentón arriba, levantan el brazo derecho un poquito, siguen bajando el torso, siguen pateando, torso abajo, patean, cambio, abren piernas, extienden adelante, así tan simple como eso, y de aqui vamos al segundo set de postura firme y fija, entre rodillas se sientan, un poco con las rodillas, manos en los pies, codos, y ya si llegan van a llevar coronilla, para estar entre los hombros, se agarran de codos, y mantienen ahí, respira la postura, si ven que no llegan ahí, tienen que quedarse antes, se quedan antes, no vayan a forzar mas de la cuenta, solo por el hecho de decir, cuando era mas chico lo hacían, ah no, hoy piensen en hoy, esta postura tampoco se hace desde el comienzo, sino que tienes que lograr un estiramiento, estar calentitos, bien, manos en pie, suben, giran, se recuestan en la espalda, literalmente, hay un tic, tic, relajan, extienden, muy bien, mantienen pierna izquierda extendida, flexionan derecha, agarran la rodilla, tiran hacia el hombro, espalda plana, mentón al pectoral, barbilla al pecho, chin to your chest, neck flat, bien, tiran, tiran, mantienen, y ahora llevan rodilla derecha al lado izquierdo para la torsión final, apoyan rodilla, mano en rodilla, brazo derecho, exhalan, abre, bien, bien, abre, exhalan, llevan el hombro derecho al suelo, bien, cambio, lento, vuelven al shavasana, que significa postura derecha, cadáver, puede ser en la espalda, en el abdomen, hoy es en la espalda, mantienen derecha extendida, flexionan a la izquierda, inhalan, tiran hacia el hombro, evitando la caja tránsica, tira fuerte, ya oí, relajan el pie izquierdo, tira hacia el barrio izquierdo al lado derecho al suelo, te toque, inhalas, y en la exhalación vas abriendo el brazo izquierdo, ya seguís, abrí, 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 imagínate que te empujo el hombro izquierdo al suelo suave, te voy tejiendo la cadera en fuerzas opuestas, mantorciendo, metes a panza de cuarentena, cambio, relajan en shavasana, sobre la espalda, extienden, relajan brazos, inhala, flexiona rodillas, y ahora vas a agarrar los cumbres por encima de las rodillas, entonces, intenta mantener rodillas puntas, ahí, puedes agarrar también antebrazos, intenta mantener la espalda plana, si no llegan antebrazos, que pueden ser que estén un poquito duritos en la cuarentena, se agarran de las muñecas, último recuyo puede ser los dedos de las manos, mantengan un abrazo compacto, esta postura estimula el colon transversal, pero también alinean la columna, sirve como para estar más derechitos, no solo acá, sino cuando se levantan, bien, relajan, ahora, juntan plantas de esta manera, apoyan los tobillos, abren piernas, manos en caderas, mantienen los ojos cerrados, vayanse agradeciendo el esfuerzo, recuerdan las intenciones, ahora llevan pulgar derecho al ombligo, el resto de los dedos hacia abajo, mano izquierda en el pecho, en el corazón, apoyan ambos codos, y alájenas abdomen, exhalan de... con la derecha vas, escuchando la respiración, con la izquierda las pulsaciones, bien, flexiona, roellas a la junta, hacia el lado izquierdo, fetal pose, film pose, postura fetal ahí, para incorporarse como se levanta en la cama, siempre lo sugerente es no pararse de la cama, ahí, para no lastimarse, frontal, sino lateral, empujan, se levantan, se dan de la bienvenida, por ejemplo en la mañana, ahora en la noche, dan el agradecimiento final de la clase, palmas juntas, agradezcanse el esfuerzo, pulgares al centro del tercer ojo, que es nuestro punto místico, conexión, conexión a la coronilla, coronilla, perdón, con lo celestial, guías espirituales, Dios, gracias, perdóname, lo siento y te amo, palmas juntas, palmas juntas, manse, bien, espero que lo hayan pasado brillante con de larga, que lo hayan pasado brillante como yo también lo pasé, me mandé una cagadita, que fue haber dejado las remolachas, pero no pasa nada, ahora vamos a pelarlas, que salen, viste, cuando las metes ya con cáscara y todo, haces así, así, salen solitas, quedó un olor a remolacha quemada en la casa, creíste, me está haciendo csk, no es la primera vez que me pasa, bueno, espero que Dani la haya pasado bien, Sil, Lali, las voy viendo y algunos ya recuerdo, uh, Mallory también entraste desde Bariloche, eh, que también la teníamos a Lu allá, Agus Marina, Sil desde Mar del Plata, Nati Karate, acá muy cerca, cerquita está Nati, Cami, que Cami también estaba, está tanto veo alguno, estás por el, zonas de Caballitos, después contanos de dónde, Raúl e Hilda, cerca de Recoleta, Agus, Agus que, ahora que me quiero acordar, que me dijiste, nuestra nutricionista, oncóloga oficial, pero que eras amiga de quién y me olvidé, Paloma, eh, Chinita, que es Sol, amiga de Gaby Galvé, que también hace unas clases espectaculares, se las recomiendo a las 6 de la tarde, eh, es más, el aeróbico, de los 80, 90's, Clau, que ya sos la maestra de yoga, y ese, Matt debe arder, y nuestro amigo, iba a decir Henry, Hernán, che, espero que lo hayan pasado bien, si, creo que menciona a todos, Hilda, cómo van las clases, eh, quiero fotos, me mandó una vuelta Hernán, ah, de Lali, Lali, Ferrari y Agus están ahí juntitas, mira, ahí nomás, si, clase luminosa, clase fue un poquito así activa hoy, eh, yo también necesitaba, eh, a veces se necesita estiramiento, lo restaurador, lo vamos a hacer, eh, no te digo una vez por semana, pero lo vamos a ir haciendo, fíjense que va cambiando, sugerencias siempre son bienvenidas, porque tenemos el mismo cuerpo, eh, pero bueno, a veces, viste que, a veces está un poquito, el cuello, igual fíjense que vamos haciendo, un trabajo juntos, sí, ya sé que trabajan juntas, hoy estuve chusmeando, la página de nutrición 4D, nutrición punto 4D, creo que era, bueno, namaste, me voy a arreglar la cocina, que la pasen bien, chau, 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 chau.